Bueno señores y señores, saludos cordiales desde los estudios centrales de Sergio Leif, The best channel in the world, cada uno de los visitados of the planet. Y bueno, quería dar mi opinión sobre Wrestlemania 30, que gran evento señores y señores. La verdad que al principio, cuando empezaron a decir los combates que iban a ser, pues, dije, espero algo más de, por ser el 30 aniversario de Wrestlemania, esperaba algo más. Combates de mejor nivel, ¿no? Pero bueno, parece que finalmente, con la inclusión del combate entre Triple H y Daniel Bryan, la inclusión de la regla de que quien ganara ese combate entraría por la disputa por el título mundial, pues eso le dio un poco de vidilla, ¿no? Porque estaba claro que un título disputado entre Randy Orton y Batista, pues, aburría hasta a las ovejas, vamos. Y bueno, eso fue un acierto totalmente porque vieron el percal, ¿no? O sea, se dieron cuenta de la película, que la habían cagado. Hay cosas que, bueno, de Wrestlemania que me han gustado mucho, por ejemplo, el espectáculo que hay, ¿no? O sea, las entradas de los luchadores, de algunos luchadores, fueron brutales. Por ejemplo, la de Triple H, o sea, espectacular, increíble. Solo por eso ya merece pagar la entrada. La de Brian Wyatt, también. En fin, hubo varias así que hicieron buenas presentaciones. La de Undertaker, como no, siempre hace buenas entradas. Y ya solo por eso ya merece ver, la verdad, este espectáculo maravilloso. Hubo combates que sobraron, como por ejemplo el de Divas, que las meten ahí porque, no sé, yo hubiera preferido que hubieran metido el de pareja, pero bueno, para ver chicha, ¿no? Porque hay gente que quiere ver chicha y eso da dinero. Y bueno, el combate que, para mí, el combate que se hizo... ¿En qué pay-per-view fue? No me acuerdo. Uno de estos últimos, que lucharon los Wyatt, la familia Wyatt contra The Shield, eso hubiera sido un combate megaestelar en WrestleMania. Pero no sé por qué decidieron que The Shield se enfrentara a Kane y a la pareja esta de New Age Outlast, que no pintaba nada mucho el tema. Pensaba la gente, o pensaba yo, que iba a separar el grupo, pero parece que se lo han repensado. Por mí, bien que se lo repiensen, pero claro, el grupo como Face, no sé yo. No sé yo si funcionará el tema. La cuestión es que ese combate, pues no pintaba mucho y se lo cargaron en 0,0, ¿no? Dicen, un combate de dos minutos y fuera. Le Divas también, que no pintaba nada. En fin, el gran protagonista de la noche, como no, fue el señor Daniel Bryan, ¿no? Aunque hay otra noticia espectacular que luego iré, para la gente que no lo haya visto y le interese saberlo, si no que cierre el vídeo, si no se quiere enterar de estas cosas. Pues eso, el gran protagonista de la noche fue Daniel Bryan, ¿no? Comienza la era Daniel Bryan, señores y señores. Ese luchador que mucha gente en su día se burló de él, como se burló, por ejemplo, de Miss, en su papel, se burló de él diciendo, y en la Doppi Doppi se burlaban de él diciendo que era, que no tenía personalidad, ¿no? Que no tenía carisma, que era un luchador bueno, pero sin carisma, como muchos otros, ¿no? Porque hay mucha gente que tiene técnica, pero luego no tiene carisma, ¿no? Y por no tener carisma, pues muchos luchadores que son buenísimos fracasan, ¿no? Solo por eso, porque no tienen carisma. En cambio hay otros que luchan una mierda, pinchan un palo, pero tienen un carisma brutal y por eso triunfan. No hace falta dar ejemplos. La cuestión es que desde Daniel Bryan siempre se ha dicho que no tenía carisma, que nunca llegaría a nada. Era denominado el mejor luchador del mundo en otras empresas, pero que aquí, sin carisma, la Doppi Doppi no es nadie, ¿no? Y es verdad. Pero, bueno, el chaval se lo ha currado, la verdad, hay que decir que se lo ha currado. De una tontería como decir, yes, 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 sí, 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 en español, pues la gente ha enloquecido totalmente con él. O sea, es una locura totalmente increíble que no lo he visto yo en mi vida. O sea, un luchador con un apoyo de prácticamente 100% de la gente, yo personalmente no lo he visto nunca, nunca jamás. Estamos hablando de que, por ejemplo, John Cena, que como quien dice la gente, es la cara de la Doppi Doppi, o sea, el luchador más importante. Cena tiene un montón de detractores. Estamos hablando de que a Cena le gustan a los niños pequeños y a las chicas, pero al resto del público general no lo aguantamos. Y con razón, porque el personaje da asco y pena. Yo que sé, hay muchos luchadores. Todos los luchadores suelen tener sus detractores. Pero estamos hablando de que Daniel Bryan, casi el 100% de la gente está con él, porque han seguido su historia, se han burlado de él. Yo que sé, le han faltado respeto. Y el chaval se lo ha currado un montón, ha luchado. Y encima, siempre dando espectáculo. Porque es el típico luchador, que es una máquina luchando, pero que le faltaba algo de carisma, ¿no? Pero gracias a esa frase, el yes, 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 o esa palabra, por esa gilipollez ha conseguido un carisma increíble. Y ahora, pues, se puede decir que es un luchador casi perfecto, ¿no? Que tiene carisma y técnica en el ring. O sea, que da espectáculo. Y se puede decir que prácticamente en cada pay-per-view, en cada programa, pues la mejor lucha la suele dar o Dolph Ziggler, otro que ahora mismo está apestadísimo en la empresa, o Daniel Bryan. O sea, que es increíble. Por eso yo siempre he dicho que me gustaría ver una lucha entre los dos. O tal vez añadiendo a CM Punk, que ha desaparecido en combate, por él mismo, porque se ha dado a la fuga. Una triple amenaza hubiera sido brutal en un WrestleMania, la verdad, por los títulos. Pero bueno, quién sabe, ¿no? En un futuro, la vida ha dado muchas vueltas, ¿no? Pero bueno, lo que digo, la noche fue totalmente de Daniel Bryan, primero ganando a Triple H. Y por ganarse combates participando en la triple amenaza por el título mundial, que fue la historia de Daniel Bryan contra todo, ¿no? Contra todo y contra todos. O sea, Triple H, Stephanie McMahon, todo el mundo yendo en su contra. Los luchadores de Randy Orton y Batista yendo a por él, desde un principio, uniéndose contra él. Pero él salvando toda... Es como una película, es que es una película, ¿no? Él salvando todos los obstáculos y al final lanzándose con el título. Espectacular. O sea, fue una noche espectacular. Y debo decir que yo estoy rendido a los pies de Daniel Bryan. Ya lo he estado hace tiempo, porque ya digo que a mí me gustan los buenos personajes, sobre todo. Pero sobre todo quien da buenas luchas, no quien me entretienen. Porque hay luchadores que tienen mucho carisma, pero luego las luchas son aburridísimas. Y por eso, pues avanzo el programa para adelante, ¿no? No me interesa. O sea, en fin, Daniel Bryan es el gran triunfador, se abre una nueva era, espero que dure mucho. La era Daniel Bryan, porque estamos hasta los huevos ya de la era John Cena y compañía. Y Randy Orton y todos estos. Y ya toca reinar a otro, ¿no? Y ese se llama Daniel Bryan y se lo ha currado el chaval, así que se lo merece. Y bueno, qué decir también del otro dato importantísimo que sucedió en el programa, ¿no? Bueno, me lo chivaron antes de hora, un hijo de puta por Twitter. Me cagó en sus muertos. Porque mira que avisé en Twitter que nadie me chivara nada, ¿no? Porque yo en directo no pude ver el WrestleMania, ¿no? Tuve que verlo, me lo descargué y lo he visto, ¿no? Durante esta semana, pero bueno. Avisé de que nadie me chivara nada y va, y a las 6 de la mañana o a las 7 de la mañana del lunes, ¡pum! Chivatazo al canto. Me sueltan la bomba, ¿no? El bombazo. Y es que The Undertaker, el enterrador que estaba invicto en WrestleMania, que se puede decir que es el luchador más importante de la historia de WrestleMania, o sea, tú piensas en WrestleMania y piensas en Undertaker, ¿no? Porque tenía una racha de invencibilidad de 21 luchas a cero, o sea, era invencible, nunca había perdido, estaba invicto. Y señores y señores, llegó Brock Lesnar y se lo ha llevado por delante. ¿Qué puedo decir sobre esto, no? La verdad es que es una pena por mí que hubiera seguido con la racha y si se quería retirar, pues que se hubiera retirado invicto, ¿no? Porque ya que has llegado a 20 y pico luchas invicto, pues ya retírate invicto, ¿no? Esa es la historia, el legado que tiene Undertaker. Pero no, han decidido que perdiera, no entiendo muy bien por qué, pero es lo que hay, ¿no? No sé qué opináis sobre el tema. Si hubierais preferido que otro luchador le hubiera quitado el invicto a Undertaker, antes que Brock Lesnar, o si os gusta que Brock Lesnar haya sido el que le haya quitado el invicto, ¿no? Yo, por mi parte, ya digo que no se lo hubiera quitado, pero bueno. Y más después de los combates que ha estado dando estos últimos años, ¿no? Contra Shawn Michaels y Triple H, por ejemplo. Que han sido historias espectaculares, brutales. Ahí podía haber perdido y no perdió. O sea que si no perdió ahí ya, no debía perder nunca. Y menos contra, para mí, en mi opinión, Brock Lesnar. Pero bueno, es lo que hay, ¿no? Bueno, así que nada, en resumen, que el pay-per-view tuvo sus combates que no pintaban nada, pero en general me ha entretenido bastante, la verdad. Estoy muy contento, otros años lo he estado menos, este año estoy más contento, la verdad. Y bueno, buen pay-per-view. Así que nada, no sé qué opináis vosotros. Dejar en los comentarios vuestra opinión sobre este evento, si es que lo habéis visto. Debo decir que el público que me sigue no es muy aficionado al wrestling, pero bueno. Bueno, si aparece gente nueva y quiere opinar, pues que opine, señores y señores. Aquí estamos para eso. Nada será como ustedes esperan, ya lo ven.